El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala lidera los trabajos de readecuación en el Centro de Ferias y Mercadeo de Quetzaltenango, en la zona 6 de dicho departamento. Este centro de atención hospitalaria es el segundo a nivel nacional que se establece especialmente para la atención de posibles pacientes del nuevo coronavirus COVID-19. El centro tendrá un área de cuidados intensivos para 12 personas, una sala de encamamiento para 100 pacientes y dos clínicas para atención de shock. Autoridades del Ministerio de Salud han informado que contarán con alrededor de 100 médicos y profesionales de la salud, así como enfermeros para atender la emergencia. El centro ya ha comenzado a ser equipado con instrumentos y aparatos médicos, así como áreas de lavandería y otras que conformarán el área de atención y recuperación para los infectados del nuevo coronavirus. Los próximos centros a establecerse son Zacapa y Petén, en donde se harán construcciones de readecuación para hospitales de este tipo, en donde se atiendan posibles casos del nuevo coronavirus.